¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Lynette Miles y hoy me voy a aplicar mi aceite de Believe porque ahorita vamos a platicar también de este aceite y a mí en lo personal es un aceite que me ha ayudado muchísimo a tener más confianza en mí, en lo que yo soy capaz de hacer y saber que puedo construir yo mi propio negocio y así lo he hecho durante cuatro años y de verdad que este aceite es muy especial para mí. De verdad que ha significado mucho en mi camino en Young Living y en este crecimiento pues para tener mi propio negocio y ser mi propio jefe y me encanta. Así es que si tú te estás animando por ahí a construir también tu negocio con Young Living, yo puedo ser esa persona que te coachee para que tú también puedas crecer tu propio negocio. Solamente tienes que inscribir conmigo para yo ser esa persona que te lleve de la mano y que te dé todas esas herramientas que tú necesitas para crecer, ¿ok? Hoy vamos a hablar de la apatía, algo muy opuesto a lo que les hablaba. La apatía son las personas que muestran desinterés, que no tienen entusiasmo por nada, que nada los motiva y que en realidad pues siempre como que andan de malas y pues ¿qué podemos hacer, verdad? Cuando estas personas tienen una apatía. Bueno, pues hay muchos aceites con los cuales podemos apoyar la apatía. Por ejemplo, les puedo dar una lista de aceites que ahorita les voy a decir, pero por ejemplo podemos empezar con tres aceites. Joy, Naranja y Harmony, por ejemplo. Estos tres aceites son súper buenos, puedes hacer una mezcla en el difusor y poner dos gotitas de cada uno y estarlo inhalando constantemente. Pero también puedes hacer un rolón y estártelo poniendo detrás de tus orejas, en tus muñecas, en las plantas de los pies, en donde tú quieras. También Joy lo puedes aplicar solo en la parte del corazón. De hecho, a mí me encanta utilizar Joy así porque el aceite de Joy es bien conocido que nos levanta el ánimo, nos pone más felices. Entonces, por eso es un aceite súper importante en el caso de la apatía, ¿verdad? Cuando la gente tiene falta de motivación, tiene falta de entusiasmo, falta de interés, pues hay muchos aceites emocionales que podamos utilizar para apoyarnos en ellos. Ahorita les platicaba de Bilib. Bilib es un aceite súper bueno que a mí, como les decía, me ha ayudado mucho para mí en mi crecimiento personal y desarrollarme más en mi negocio. Ha sido súper importante, Bilib. Un gran, gran, gran apoyo. Entonces, si tú sabes de una persona que está pasando por momentos de mucha apatía o tú los estás padeciendo y sufriendo, este es un excelente aceite con el cual puedes empezar. Ahora, ¿cuántas veces te lo pones el aceite? Yo te recomiendo que te lo pongas de cinco a ocho veces en el día. Mientras más seguido utilices tus aceites, más vas a notar los cambios y los beneficios. Si tú lo utilizas ocho veces al día de hoy y mañana no lo utilizas y pasado sí lo utilizas dos veces y después no lo utilizas, créeme que no vas a ver la diferencia. Necesitas utilizarlo y ser constante. Utilizarlo todos los días, varias veces al día para ver los cambios y ver los beneficios, ¿ok? Aceite como jasmine. Es un aceite que también lo puedes poner en el difusor y te puedes hacer un perfumito con él de spray y te lo puedes estar poniendo o puedes hacer también un roloncito, traerlo en tu bolsa del pantalón y estarlo aplicando diariamente varias veces al día. Three Wise Men, Three Wise Men, este también es un excelente aceite. Quería ver qué tanto me quedaba, me queda como la mitad. Me encanta. Huele bien rico este aceite y al principio así como que no me gustaba mucho y ahora me encanta como huele este aceite, Three Wise Men. Es un excelente aceite también para apoyarnos con la apatía. También tenemos motivación y tenemos hope. Como les decía, estos aceites emocionales que hasta sus mismos nombres nos dicen que nos pueden ayudar, ¿verdad? O sea, la motivación y la esperanza pues nos pueden ayudar realmente a tener esos sentimientos de querer salir adelante, de querer a lo mejor compartir con las demás personas, de estar de mejor ánimo, etcétera, ¿verdad? Luego también tenemos White Angélica. White Angélica es un aceite que nos protege también. Es más, voy a aprovechar y me voy a poner una gotita en la coronilla. Me encanta porque es un aceite que nos protege. Me cayó, me cayó. Ay, sí me cayó. Qué rico. Luego también tenemos menta. Menta también, Ylang Ylang. Estos son aceites que aparte, por ejemplo, el Ylang Ylang aparte que es así como hormonal también, huele súper rico, es muy floral y apoya también a nuestros sentimientos para estar mejor. También tenemos mejorana, menta, menta, como les decía, y por supuesto, valor. Valor es un excelente aceite que de verdad, híjole, yo no les puedo decir lo suficiente de este aceite porque para mí ha sido súper importante en mi carrera en Young Living y también para mis hijos. Para mis hijos, para los dos, el de tres y el de 13 años, la verdad es que ha sido un aceite que utilizo con ellos todos los días y que se los pongo en su difusor la gran mayoría de las noches. ¿Por qué? Porque me interesa muchísimo que estén recibiendo todos los beneficios que este aceite ofrece, que es precisamente el tener más valor, más coraje, más ganas de salir adelante y de enfrentar ciertas cosas que nos suceden en la vida. Entonces, valor es un excelente aceite, pero recuerda, necesitas utilizar los aceites con constancia y con mucha frecuencia. ¿Qué otro aceite que no me traje por aquí que les puede servir también? Sándalo, Believe, Harmony, Hope, ya les platiqué. Live with Passion, si lo tienen por ahí también. Y bueno, estos aceites, con estos aceites puedes estimular la apatía, puedes estimular a estas personas para que se sientan muchísimo mejor y que de esta manera se puedan apoyar en los aceites esenciales. Los aceites son maravillosos, hay que usarlos, hay que ser constante y de verdad que tú puedes ser una persona que le cambie la vida como me ha cambiado la vida a mí los aceites esenciales. Ahora mis hijos, cuando les pasa algo, voltean a verme y me dicen, mamá, necesito un aceite para esto o para lo otro o así. Mi hijo ayer se cayó en la escuela y él trae su Aui, pues él se lo puso solo y luego me dicen la noche, mira mamá, ya casi se me quita. Y digo, wow. O sea, de verdad que para mí los aceites son maravillosos y quiero que tú también puedas gozar de los beneficios de los aceites esenciales y solamente hablo de los de Young Living porque son súper puros y es la única marca en el mercado que tiene sus propias granjas y por eso mismo pues ellos cuidan mucho el proceso desde que plantan esa semilla hasta que llegan los aceites a estas botellitas. Entonces tengan mucho cuidado, no compren aceites en cualquier parte porque de verdad que no los queremos poner a nuestra piel si no son aceites puros y mucho menos queremos estarnos inhalando si no son puros. ¿Ok? Les mando un beso muy grande. Espero que estos, que estos consejos les puedan apoyar a muchas personas a sentirse muchísimo mejor. Les mando un beso bien grande. Que estén muy bien. Bye, bye.